¿Eres de los que nos asustan con las películas de terror? Pues ahora vas a tener que demostrarlo. En la experiencia posesión infernal, muchos lo han intentado. Ninguno lo ha conseguido. Si consigues superar la experiencia posesión infernal, ganarás un viaje para dos personas a Los Ángeles. Solamente tienes que participar en el Facebook de Sony Pictures Spain. ¿No eras tan valiente? ¡Gracias!